Hola que tal amigos, bienvenidos a este otro video pues esta vez les quiero mostrar es el pequeño peluche de ACZINO Asesino, Mauricio Hernández nos lanzamos a la tienda Universo Freestyle y ahí el resultado de este pequeño peluchito, está bien padre la verdad es que me gustó un buen el diseño nos costó 999.99 pesos la dirección de la tienda es Avenida Calle de Miramontes 3155 14320 México Distrito Federal o Ciudad de México, también es importante decirles que está en el primer piso la cita era a las 12, el 20 de agosto mi novia me acompañó fuimos a comprarnos un cafecito y un pan llegamos, nos formamos, había varias personas la verdad ya estaban ahí, pues bien entusiasmados por ver a su ídolo a nuestro ídolo, porque iba a llegar Mauricio, entonces cuando vimos todo lo que vendían, la verdad es que si está muy padre el local, bueno pues aquí comenzamos. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Aquí Mauro el Asesino, le quiero mandar un saludo a Mauricio Respecí, muchas gracias por venir aquí a Universo Freestyle por ahí estaba también el rapero Ghetto Living, ven que también ya está junto al equipo de trabajo de Asesino, nos recibieron con esta bolsa tan padre roja, aquí se ve cómo está el peluchito, aquí dice Universal Freestyle.com, al igual nos regalaron este póster y nos lo firmó nada más y nada menos que Asesino está bien padre aquí en esta foto como se ve, en serio con su ropa de puma ya lo había patrocinado, yo lo voy a mandar enmarcar la mera verdad, porque vean qué padre entonces bueno, ahora sí vean, vamos a sacarlo de su envoltura, ahí está vean me la autografió con ese plumín azul, está bien padre su firma, no se puede confundir aquí podemos ver el diseño de la caja ahí está el peluchito de este lado obviamente con su cinturón el mejor de la historia, aunque les cueste más trabajo, me gustó un buen la marca Asesino aquí rapeando nos vienen las redes sociales de Asesino Oficial Unfree1 y Universal Freestyle.com estaban grabando ahí los de todos flotan entonces no sé si ahí en su canal va a salir un poco de lo que se vivió en ese lugar aquí bien padre el mejor peluche que se ha cosido ya ven que se hizo muy popular lo del mejor freestylero que se ha parido entonces aquí tenemos la cara de Asesino Mauricio vean la gorra la tiene volteada se le puede cambiar ahí se queda sin nada que él si tiene pelo entonces no sé aquí les falló un poco les falta un poquito de pelo por aquí en la cabeza pero vean su gorra que padre está me gustó ahí ACZ y NO muy bien la chamarrita la clásica con la que pues decía que como básicamente tenía suerte y pues fue con la que queda campeón Arcano se la puso pero no no aguantó ni minuto y medio esa fue una buena rima la ropa bien padre sus tenis de Puma eso está chido que sí tiene su ropa Puma no sé si en el pantalón también diga Puma no 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 creo pero pues se le puede quitar la chamarrita o no se la vamos a quitar así y vean de atrás cómo se ve bien padre me gustó un buen la verdad es que sí le pongo un híjole un 100 si le vamos del 1 al 100 me gustó un buen la calidad se ve bien padre o sea se siente muy muy chida vamos a ver así le vamos a poner su su capucha ajá ahí está ya le vamos a tener en el cuarto bien de adorno y pues no lo dice pero dice algo entonces vamos a escucharlo y esa rima como todos la celebraron ahí va de nuevo no manchen pues sí está bien padre qué emocionante aquí tiene un cierrecito quiero yo pensar porque sí qué tal se le acaba la pila pues hay que poderse la cambiar ¿no? y bueno pues qué les parece está súper chido no no manchen a ver cuánto mide más o menos como 40 centímetros de alto la verdad es que sí se rifa este peluchito qué padre por Mauricio por Nancy su esposa que pues lo apoya en todos sus proyectos y esto qué padre que haya sido un de verdad yo creo que un éxito total este proyecto ni siquiera yo podía haber imaginado que fuera a sacar productos y que todos tanto de Puma tanto de estos de Universal Freestyle están siendo muy bien vendidos yo sé que también este proyecto apoya a personas de diversas enfermedades que están pasando por malas situaciones entonces yo creo que también es bueno apoyar este tipo de gestos que hace tanto Mauricio tanto Nancy y entonces pues yo les recomiendo que vayan vayan compren venden jerseys venden gorras venden tenis venden algunas figuras también de colección yo me quedé con las ganas de comprar porque la verdad es que ya no me alcanzaba lástima así pasa pero fue un día agradable aunque de verdad ya le me fue bien mal de regreso pues mi carro se le rompió el chicote del clutch entonces nunca llegó el seguro y pues ni modos así pasa aprendí a traer el carro sin clutch pero ahí tengo mi peluche y ahí está pues bueno hasta aquí este video espero que les haya gustado ya vieron que hasta Mau el asesino nos mandó nuestro saludo colecciones mexi más nos vamos a ver en el siguiente y si les ha gustado ya saben suscríbanse pican la campana nos vemos en el que sigue bye bye bye